¿Qué tal amigos de Veravicio? Les saludamos desde la ciudad de León, Guanajuato, donde regresa la actividad del fútbol mexicano, al estadio No Cam, donde los Esmeraldas de León enfrentan a los Tiburones Rojos del Veracruz en la jornada 2 de la apertura 2015. Esperemos que este sea un buen torneo para los dirigidos por Juan Antonio Pixi. Por lo tanto, veamos las acciones del partido. ¡Gracias! 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 ¡Cementos Portamesa! ¡Estos estamos hechos!